Con las redes sociales, en Twitter, nada hablando, porque como digo, esta sección se hace con ese propósito, Diana, de que mejoren las cosas realmente, o que tú puedas agradar en la mejor manera posible a tu pareja. ¿Te parece bien? Don Jochi, me parece excelente y creo que es también algo que va más allá. ¿Cómo así? Don Jochi, estamos haciendo un aporte a la sociedad. Yo entiendo que sí. Es así. Es una especie como de catarsis. Ahí viene Don Jochi, ahí viene, porque esto iba muy normal. Espérate, ¿el qué, el qué? Puedo poner en Twitter lo del ratón. ¿Te gustó lo del ratón? No, me tienen locos las personas. Ay, qué lindo, ¿y que puedo poner en Twitter lo del ratón? Lo puedo poner en Twitter también, porque, bueno, si tú lo quieres poner y el que quiera saber realmente cuál fue el relato que hice del ratón. Que vayan a Isabel. Yo pienso que le estamos haciendo una maldad. ¿Un flaco servicio? Sí, yo pienso que sí. ¿Enjuto? 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 No, enjuto no tiene nada que ver con esto. ¿Cuál enjuto? Enjuto es esto. ¿Y el qué flaco qué? ¿Y el qué flaco cómo es? Enjuto. Enjuto. Ah, pero es verdad que lo llevo flaco. Pero espérate, enjuto no es tanto flaco. Ahí va, ahí va. Dañátelo, dañátelo. No, lánguido, lánguido, lánguido. No, lánguido, no. El asunto es llévate la contesta. No, enjuto no es tanto flaco. Pudiera ser flaco, pero me gusta más como aquello, lo que la gente le dice popularmente como chupado. Enjuto. Oye, lo puedo poner en Twitter. Enjuto o... Pero no, óyeme, te digo la verdad. Tú deberías decirlo, Oye. No. Enjuto, delgado, muy flaco. Ajá, ajá. Está muy delgado. No, está bien. Pero vamos a una cosa. No lo digas en las redes. Entonces, el viernes, yo lo digo en escenario 360. Exacto, sí. ¿Te parece bien? Oye, ahora pongo en las redes. No me pregunten. No me pregunten. No me pregunten. ¿Quieres más chistes? Sí, vayan a este show el próximo sábado. No me pregunten ahora. Y entonces, el viernes, ustedes me preguntan en escenario 360. Levanten la mano. Que por qué a los hombres, que son mantenidos por las mujeres, le dicen ratones. Ay, Dios mío. Y no es ratón por el término despertivo. Es ratón. Despectivo. Despectivo per se. Oye, pero... Sino por la condición que rodea al roedor. Sí, Jochi, pero se va... ¡Qué fino! Va. Jochi, va a acontecer. Va a acontecer. Ay, mía. Tú vas a tener que reponerlo, Jochi. ¿Qué? ¿Qué le pasó en este 2015? Sí, oye. Jochi me dice a mí por aquí que... Ya que se le puede complicar comprar boletas porque él cobre el viernes. Entonces... Que vaya el viernes temprano. La persona que no lo ven ir el viernes no se van a enterar. Tú vas a tener que reponerlo. Bueno, voy a tener que reponerlo. Sí, lo voy a tener que reponer. Me gustó. Ya dijo que era el show. Lo voy a tener. Ya declaró. Adelan a todos, Jochi. Dije, no. Si, no. Hablé con Joaquín. O hablé con... No, pero ya lo voy a tener que reponer. No, no, pero el chico... No, lo que pasa es que él le hace el caso. Si él dice que lo reponen, él le dejó a Joaquín. Ahorita yo te voy a decir si vas a reponer o no. Nos proponen un show a ti, a mí, a Juan Carlos. No, no, que van Jochi, Raymond y Miguel. No, yo le voy a hacer su show a ustedes. No se apuren. Ay, Dios. Te quisiera más. Estábamos en juntos, Jochi. En juntos. Te quisiera más. Te quisiera más. Jochi, oye algo. La mía pelea todos los días. Ajá. Pero entonces el día que no pelea, al otro día es doble. Ah, puntos acumulados, acumulados. Le acumulan los pleitos, acumulados. Dios mío. Los pleitos puntos. Los pleitos puntos, Jochi. Dios mío. ¿Qué es lo que te pasa? No, así no. Wow, no, así no. Por eso es que dicen, don Jochi, no se vayan a la cama peleados. No me digas. No, don Jochi. Ajá. Las cosas hay que resolverlas antes de llegar a la cama. Abo, tú duermes en el sofá. ¡Eso es doble! Porque al otro día, don Jochi. Te quisiera más. Te quisiera más. Te quisiera más. No lo quiero, hermano. Si le pago el apartamento, lo voto. ¿Cómo es la cosa? Si le pago el apartamento, lo voto y me busco otro. O sea, como la señora de ahorita, ¿verdad? Claro. Que el marido tiene que pagar el apartamento, me lo paga todo. ¿Eh, mi amor? Mi vida. ¡Para el radio! Mi amor. Mi amor. Espérate. Mi vida. Oye, ella... Un pleito ajeno. Ella... Coge un pleito. Coge el pleito. Coge el pleito pa' ella. Lo cogió pa' ella, pa' ella. Son ratones. Esos hombres son ratones. ¿Qué es lo que son ratones? Oye, tú vas a tener que hacer el cuento. Son ratones. Bueno. Son ratones. Aló, buenas. ¿Qué quisiera más? Nada. Que pague el apartamento. Lo debe hacer uno, veinte años más joven que ella y vota el que tiene. Ok. Que si va a pagar, le pague por algo que valga la pena. Dios mío. Oye bien que no. Que el hombre que no, no, no. O sea, ella tan pelea con la mujer que le está pagando el apartamento al marido. Dios mío. Está encolerizada. Encolerizada. Buenas. Buenas. ¿Qué quisiera más? Yo lo quisiera más, si él dejar estos pelos y esa vaina cuando no va a salir, porque dígame, Jorge. Dígame. Si es un permiso que uno sale, ¿cuál es la jovedera? Exactamente. ¿Por qué uno le dice? ¿Qué usted deja? Diga, por ejemplo. Mi amor, hoy yo me voy a juntar con mis amigas. Ni siquiera menciono amigos, porque eso no se puede mencionar. O sea, por ejemplo, un ejemplo. Tú dices, ¿me voy con mis amigas para dónde? Por ejemplo, un sitio. Bueno, se dice un lugar, pero no se dice el de verdad para el que uno va. Espérate. Si acaso se le da ahí, le pica la vipa con coge para allá, a ver si el agro está ahí. Entonces, cuando él me llama, si coge para allá y me llama, y dice que yo no estoy ahí, yo digo, ay, mi amor, ¿por qué la cosa se está muy aburrida y no movemos ya? Yo sé que él está en la calle. Y yo, yo, no, si tengo cualquier vaina ahí, yo le digo, usted tiene que ir ya. Mi marido viene para acá. O sea, pero espérate. Ah, ok. No entendiste, Jorge. Entendí. O sea, tú dices que voy para tal lado. Sí, por ejemplo, le digo, voy a beber para donde correa. Ok, pero tú no coge para allá. Pero no, la juntadera nunca va a ser ahí. Nunca va a ser ahí. La juntadera va a ser en Yese. Exacto. Ok. Entonces, cuando él me dice, mi amor, pero yo estoy aquí, ¿dónde corres? Yo no te veo. Digo, yo, ay, papi, es que la vaina está muy llena o la mente no nos gustaba. Y cogimos para otro lado. Entonces, ya tú sabes. Está bien, pero eso es por si aparece una cosita. Exacto. Ajá. Así mismo. Ajá. ¿Y si la cosita se pone sabrosa? Eh, bueno, lo inventamos, pero cuento. Que te descargue el celular. ¿Cómo es? Ajá. Que te descargue el celular. ¡Nos matamos! Ella es mucha cosa. Ok, o sea, que tú... ¿Qué cosa tan bella? ¿Verdad? O sea, tú eres bien. Ella se maneja. Claro. Ajá. En todo tipo de situaciones. O sea, yo todavía no he caído en un gancho de estos. Ajá. Apúntate el número. Pero tú, o sea, ¿te gusta esa como así ahí? Ahí, o sea. Te gusta, por ejemplo, te gusta... Vamos a estar claros. A ti te gusta, por ejemplo, que los hombres te hagan tu corito. Ay, sí. Ay, es que eso mantiene a uno vivo. Ajá. Claro, no se mantiene en emoción. Uno sabe que entonces tiene que cuidarse, que mantenerse. Si no, no te tienen piropo, dime. Ajá. Uno es gordo. Ay, por Dios. Oye, uno es gordo. Ay, por Dios. Y se miran. Exactamente. Y se afecta. Pero... Si, el hombre, tú sabes, tiene que estar en ese, porque si no... Está bien, mi amor, pero la pregunta mía es... Te he vendido cuando en la cara. Vendí. Pero la pregunta mía es mi vida. ¿Por qué? Tú has dado tu vueltecita. Sí. Tú sabes que yo no te estoy diciendo, no. Pero tú me puedes preguntar lo que tú quieras. Ajá. O sea, por ejemplo, tú has salido de tu casa. Oye bien. Tú has salido de tu... Otro así. Soy yo mismo que me doy. Atiéndeme. O sea, tú has salido de tu casa, por ejemplo. Ajá. Y le dice a tu esposo, mi amor, voy para tal lado. Sí. Ok. No, y eso no es tanto eso, Jochi. Que le dice que voy para tal sitio. Entonces, como me estaba jodiendo tanto, mi story por la palabra, pero... No, no, no importa, no importa. Se pone... Hable, dama, hable. Digo yo, bueno, hoy es mi noche. Voy a agarrar que me quille y voy a llegar a la hora que yo quiera. Ajá. Desde las cuatro de la mañana, Jochi. ¿Le llegaste? Sí, y va él a pelearme. Ya tú sabes, yo digo yo, hablamos mañana, ¿eh? Ok. Te noto en cantaleta. Te noto en cantaleta a las cuatro. Llegaste a las cuatro, te acostaste, te arropaste y te dormiste. A versión ustedes, tú sabes, versión Correa y esa gente. Deja la cantaleta, hablamos mañana. Contraquí. Espérate. Una pregunta, pero cuando llegaste a las cuatro de la mañana... No, el pleito al otro día, porque eso no es permitido en mi casa. Está bien, mi amor, pero la pregunta mía es... Sopetea, llégate. Pero llegaste. No, ese malo que sea, no, pero... No le digas, sopea. Pero dices tu vuelta, tu vuelta bien. Sí, viene bien, chévere. Bien, con un amiguito, un amiguito. Sí, Jochi, no pregunte tanto. Hola, ¿sabes en el micro 8? Imagínatelo, toda la imaginación es mejor. Wow. ¿Leguito nuevo o repetido? Ay, nunca repetí fatalita, porque en el álbum... Y que nada más, una dama. La buena de la calle a las damas. Espérate, déjame los míos. O sea, espérate. O sea, pero bien, ¿y dónde fueron mis vidas? Bueno, no, Jochi, pero dime, ¿tú te imaginas que ese hombre metió yendo y me conozco a la voz? No, 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 no. ¿No sé dónde estábamos? Gracias, yo me he caído mucho. No se oye tanto. Habla, mi amor. Pero espérate, mi amor. Ya con lo que tú dijiste. Él está trabajando, él está trabajando. Ok, mi amor, imagínate tú. Oye, ese pobre hombre. ¿Tú tienes tu pobre? Está bien, pero espérate, mi amor. ¿Tú tienes tu carro? Sí. Ok, tú tienes tu carro, tú llegaste tú atento a ti. ¿Quién te lo compró ese carro? No, no, Jochi. Sí, espérate que hay un problema con el carro. ¿Cuál es? El carro se deja parado en una plaza. ¡Ay, pero una dama! No, pero espérate, mi amor. No, no, yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que si el carro es tuyo, mi vida. Sí. Ok. Entonces tú llegas en tu carro atento a ti. Pam, 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 pam. Ok. Y imagínate tú que a esa hora el caballero quiere tener alguna intimidad con su hijo. ¿Cuántos caballeros? Ay, 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 el nuevo, el nuevo, el nuevo, el nuevo, el nuevo, con el que tú estabas a la 4. Para que tú andabas. Pero bueno, pero oye, un pleito a las 4 y un pleito a las 6 es lo mismo. Pero mi amor, no, yo no te estoy hablando de pleito. Oye. Yo te estoy hablando de intimidad, de cariño. Si tigre a esa hora quiere intimidad, bueno, pues hacemos un acuerdo. ¿Cuál? ¿Cuál? Está bien. Pero pues la próxima que volvamos a la 6 es que me da el deseo, pues que depende. A temprano. Si sabe, no entra en su acuerdo. No, pero que ella no me está entendiendo, mi amor. Espérate, ella dice que se muy tarde, ella está diciendo eso, que para un próximo caso. No, no, pero yo estoy diciendo, no, porque ella ya llegó a las 4. No, 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 si a esa hora se almoe, todo lo debemos para mi tiempo. No, 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 la pregunta es en la siguiente. Habla claro, oye. No, no, oye, yo estoy, óyeme. Ella llegó, ella se pasa. 4 de la mañana, ella ya estaba con un hombre, digo, con una persona, después de. Entonces yo digo, si cuando tú llegas a tu casa, tu esposo, ah, ahora sí. Tú dijiste el nuevo, tú dijiste el nuevo. No, nunca jamás aún no se puede negar. Ajá. No, si él me recibe con amor, con amor, vamos. Pero gameplay, tú, el que se manda a callar. No, no, pero así, porque. Maticado. Llegate. No, ningún maticado. Ustedes lo hemos comido. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me descubren si lo hago así. ¿Cómo es? ¿Cómo tú lo haces? ¿Qué truco tú haces? Pero, ¿cómo que es lo que yo hago? Con amor y cariño lo recibo. Lo que tú necesitas. Ajá. Tigo por esta boca que yo soy tuya. Mi amor, por lo mejor yo lo que quiero decir es que ya tú. Ella me está entendiendo. Ya tú vienes de tener un franco ayuntamiento con otro caballero. Cuando tu esposo te recibe que también quiere intimar contigo, ¿qué pasa cuando no encuentras esa chispeta sin mal vete? Ok. No, mi amor, uno tiene que bañarse. Déjate de eso. Tú te bañas, tranquila, feliz. No, 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 no. No, 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 no. 27 añitos. 27. Mire, ¿y usted toma? Que si toma, no, hay un traguito social porque que si bebo, no goza. Ok, que si tú bebas, no goza. ¿Qué tipo de bebida te gustan las cervezas, el whisky, espumantes? No, usualmente, si es con las amigas, me bebo una margarita, pero si ando con un amigo, me bebo un whisky en la roca. ¿Qué? ¿Qué es una mama? Apunta este número. 8 segundos. ¿Qué era? No relajes. ¿Te gusta tu traguito a la roca? Sí, a la roca, normal. Además, el hombre te conoce por el tipo de bebida que tú te bebes. Explícame eso, que no, que desconozco. Claro, porque el hombre sabe como, como dice, ¿cómo te explico? Explícame lo vivido. Si tú te bebes una margarita con un caballero, él dice, ah, tú, güey, yo voy en coche. Pero entonces tú tienes que irte adelante si el tigre sabe demasiado. Entonces me pedí un whisky a la roca. ¿Por qué, por ejemplo? No, déjame y me suave. Pero espérate, porque, por ejemplo, tú te has tocado con hombres que tú dices, que tú los estudias y tú dices, no, este tipo como que sabe mucho, es muy... Si el tigre es de dos, tú sabes, chapi, chapi, y está coloqué. No, es malo. Pero espérate. No me dedique. Pero espérate. Me dio y no me vuelve a ver jamás. Pero tú me estás hablando de que hay hombres chapeadores. Claro, Jotí. No. Y vividores, claro. O sea, ratones, ratones. Rullidos. ¿Eh? Claro, pues sí, rullidos. No, no, ratones, como yo dije ahorita, esos hombres que... Que te coben el queso. Sí, hay... No, 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 no. Esos hombres que viven en apartamento, que la mujer le paga todo. Sí, yo conozco muchísimo. Pero no lo puedo mencionar, porque son de la... 27 años. Ok, una pregunta, mi amor. Y no será que esos hombres, que las mujeres se vuelven locas y le pagan todo, tienen algunas condiciones especiales? Ay, sí. ¿Cómo qué? Ay, tienen una cosa. Claro. Mi corazón grande. La cosa que encanta. ¿Cómo es? Una cosa que encanta. Un gran corazón. Un gran corazón. Sí. Grandísimo. ¿Eh? Con un palito atravesado por el medio del corazón. Oye. Amor, hablámoslo de vos. No, no. Oye, oye. Déjamelo a mí, señores, pero usted... Oye, ¿le era a ti era tu marido, amor? Espérate. El viejo, ¿cuánta pregunta? 42. 42, son 15. Espérate. Cuando ella nació, él tenía 15 ya. Y jugaba a la flaquita. Ya él estaba. Era 42. Pero espérate. Usted tenía más calle. Ajá. Déjame decirte que de las personas más adultas que uno, es que uno aprende. ¿Y tú has aprendido mucho con tu marido? Se nota. Claro, bastante, lo suficiente. ¿Qué tiempo tiene junto a ustedes, mi amor? Lo que pasa es que el alumno supera al maestro. ¡Wow! ¿Qué tiempo tiene junto a ustedes? ¡Wow! ¡Dama! 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 ¿Qué tiempo tiene usted casada con su infeliz? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo que es feliz? Es siempre demasiado feliz. Si no, ya me hubiese dejado. Ok, con esa alma de Dios. ¿Qué tiempo tiene usted de casada? Espérate. ¿Qué tiempo tiene usted de dos juntos? Cinco años. Cinco años está bien. 22 y 37. No, no, está bien. Mira una cosa, mi vida. Él no fue el primero, ¿verdad que no? ¿Cómo así? No, nunca. ¿Qué pasa? ¿Cómo se sabe que no siempre tiene un tropezón? Antes de encontrar el cuarto, ¿tú te lo quieres? No le para, ¿tú? ¿No le para a ese señor? ¡Ay, Dios mío! ¿Ya tú le paredes? Espérate que el país está paralizado. A lo mejor aquí le está sudando la mano. No, 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 no. Pero que está mal o nervioso. Espérate, espérate. Mi amor. Un té de manzanilla, por favor. No, no, pero por favor dile que me traigan lo que me traigan este frío. Vivian, huye. Oye una cosa, mi vida. Dios. Mi cielo. Dama. Sí, aquí estoy. Dama. 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 Mira, mi amor. Mi amor. Sí, claro. Pero ese hombre en tu casa, él está bien complacido, ¿verdad? Ay, sí. Y tú lo atiendes bien y todo. Sí, porque déjame decirte que esa es una de las cosas, que las mujeres fallan. Ajá. Claro, porque como tú, si quieres hacer algo, quieres salir o quieres obtener algo de tu esposo, tú vas a tratarlo mal a él para ir a hacerle lo bueno a otro de un solo día. No, no, no. El de un solo día es para un pu-pu-pu-pu y fuera. Claro. Ajá. Eso es como una entretención, tú sabes, para uno no aburrirse, la monotonía, ¿eh? Ya entiendo, porque tú estás como medio cansada ya de tu marido. No, nunca jamás. No. Ya lo hubiese dejado hoy, chico, porque fue, no es cuidado, está con una pareja. Dama, dama, dama. ¿Por qué te digo? La mejor vea. Dama. Y él, bien, 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 él. Tú no tienes quejar, él baja que tú eres así. No, ahora no. Entretención, dime. Ok, que lo deje entretención. Porque a ti, tú lo que entiendes es que la vida es que entretenece. Ah, no, tú sabes, porque hay que ponerle emoción a la vida, ¿ves? Ok, ya entiendo. Como no entramos en la monotonía, siempre tenemos fe. Página, página red internacional. Una pregunta, mi vida. ¿Y siempre lo tuyo en la noche? ¿Habrá días que...? ¿Cómo lo tuyo? Bueno, ¿qué es lo tuyo? Ninguno en la noche, eso no tiene hora. Eso no tiene hora. Eso, qué lindo soy yo. Eso, misma, con su esposo. No, 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 yo me refiero con tus amigos. ¿Cómo? Con tus amigos. ¿Qué, qué? Y que si eso tiene alguna hora específica, si te gusta en la noche, o tú puedes hacer un cuadrito fácil en la mañana, ¿no? Que vamos a juntarnos y esto con lo otro. Con mis amigos. No, yo porque eso, espérate, no es así. Eso todo es un plan de vida, porque tú primero tienes que tranquilizarte, estudiar el terreno de tu esposo, cómo es. Y cómo tú le vas a decir que tú vas a salir. Y con quién tú vas a salir. Ya entiendo. Y siempre con el mismo octubar y, o sea. Yo le pregunto eso. Hace rato. Hace rato. El mismo la hice y dijo que no puede que esté repetida. O sea, nunca puede que esté repetida. No, no. Opto por una nueva. Opto por una nueva. Cuídate tú allí. Apúntate a uno. No, espérate, eso sí, Correa. Ay, claro que hay que cuidarse, mi amor, porque dime los hijos, no. No, mi amor, que me lo va a mantener, soy yo. Ok. Gracias, mi vida. Y siempre hay que cuidarme. Vaya, damas. Pero, entonces, tú lo quisiera más, porque todo esto te quisiera más. Así que. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuál fue la queja? Yo lo recuerdo. Tú lo que hicieras la queja. Yo lo que hice. Tú lo que hicieras la queja. Tú lo que hice. Dime hola en Facebook. El mensaje. Está bien. Ok. Dime hola en Facebook. Me dejé tu, no se meta. Me dejé te acercarte, tú fue. Un gargante, cómo muéjo. Yo te desemayamos. porque hay cosas que los hombres hacen muchísimas cosas porque mira cuando yo llego de trabajar y ese hombre me dice a mí que mi amor y la cena que es tener yo lo que hiciera más que no me dijera esa cena el tema de él es celoso yo no veo por qué no sé lo dime mi amor aquí hay alguien que te manda saludos ¿quién que está ahí? ¿es un niño? no porque ahora pase a recoger mi sobrina ya no podemos seguir hablando te manda saludos espérate Joche que te quiere saludar hola mi amor es una niña dime mi vida se va a delatar que sale de la práctica de hoy ponme a tu tía ponme a tu tía estoy saludando a la niña estoy emocionada ay que emoción ponme a tu tía te saludamos dama dama está bien mi vida espérate Joche dígame hola en Facebook ¿qué blusa es esto? espérate Joche papá 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 de qué color bueno no soy sincera ya ni me acuerdo también voy a mandar algo con blanco y negro completo no lo van a tener así está bien está bien y voy a tener un accesorio en la cara y tú te vas a dar cuenta ok voy algo dorado tengo una llamada a mandar un bien y ya perfecto al facebook a instagram ok no me gusta que se le enseñe yo tengo los brazos cruzados yo te quito quito lo bueno es que va a que van de informar aquí que doña alessandra acaba de entrar a clara importaciones a comprar accesorios y una señores historias la vida